entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruz si bienvenidos a otro vídeo más de a mi manera esperemos en dios que esto se oiga bien el primer vídeo que hacemos con los muñequitos nuevos así que ya ustedes saben esperemos que todo se oiga bien en este vídeo de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de lo que está pasando en el movimiento no para una una pequeña pincelada de lo que está pasando no para que los que nos siguen sepan un poco de lo que está pasando vamos a empezar a ver con esto a mí me da un chín de risa esto porque se rumorea por ahí oan o hay unos artistas de bruselas que están promocionando el nuevo gobierno el nuevo gobierno o sea yo dije anteriormente que yo voy a dejar de estar diciendo ni que no que los artistas de bruselas que los artistas de bélgica bruselas en la capital no de bélgica la capital del mundo dice entonces yo no quería como decirlo como parte porque para mí es mejor estar estar unidos ustedes saben que yo voy con la unión y yo no voy que con locura porque al final somos todos artistas urbanos o son todos artistas urbanos y es mejor estar unidos que desunidos no por eso le dije por eso en el vídeo anterior de por qué los boricuas son los líderes indiscutibles del movimiento urbano porque eso tiene que estar unidos de verdad y hasta que nosotros no no nos unamos de verdad no va vamos a seguir dando vuelta en el mismo círculo lo hemos dicho muchísimas veces muchísimas veces y no voy a pararme de decirlo hasta que lo logremos entonces ahí mismo amistar rey que subió un vídeo donde dice que él también está en contra de eso muy bien y que también dice que hay como una colaboración entre los muchachos que viven en bruselas con los que viven en antwerpen antwerpen es la ciudad central prácticamente de bélgica a mí me da cosa tú sabes porque chequea me la decente 21 a menor 30 ya no sabía que él estaba en esta charlatanería tampoco pero ellos están en su marketing y eso se les respeta pero bueno rvm también que eso se le di ahí y yo creo que el king también forma parte de ese complot yo creo si ella mentira me lo dice king dimelo pero a veces pero yo no sé de qué la otra está porque yo veo que floppy te sube un post y tú en ese post como que será que se la quita floppy y se la da meter rey rey sube un post y tú como que se la quita a rey y se la da floppy entonces como algo como que no entiendo en qué bando o dos o qué es lo que tú quieres hacer porque yo sé que tú quieres la unión y eso pero en la unión se hace demostrando una real unión en verdad tú estás comentando eso esas cosas ahí en eso porque son los muchachos con los chiles mío y sigue haciendo lo que tú estás haciendo que tú vas muy bien mira cómo saliste en todos los conciertos como mostrar la para como tú estás ese chat que tú creaste que con la intención que lo creaste fue muy bueno que te felicito por eso muy buenas lamentablemente porque que son difíciles de controlar y esos tigres se empezaron a decir de todo ya tú sabes y al final yo ni sé qué pasó con ese chat porque ya yo no lo veo ni activo ni nada entonces como le iba diciendo la famosa el famoso cambio de gobierno con los muchachos están están planeando parece que quieren hacerle un golpe de estado a la gente que están aquí en antwerpen pero es que yo no le veo como lógica eso porque para mí es lo mismo todo yo lo veo y lo mismo decente 21 hizo una colaboración con con falopa cuando se estaba tirando con lily lane era con falopa y que estaban ahí entre ese coro que tengo que poner tengo que ponerle un nombre al coro de falopa porque ya que eso comenzó la verdad no voy a poner un nombre como le pusieron de que el coro de la maldad ya así le voy a ponerle un nombre al de falopa entonces el cambio de gobierno por favor señor vamos a unirnos mejor a rvm a ti te conviene mejor más unión porque yo sé que tú quieres que esto funcione y yo y yo sé que tú quieres que todo el distrito que frenen a ti allá me entiende buscate tú tu moña y aparte de eso también es para expandir tu negocio que es lo que me imagino que es lo que tú quieres no porque con esto está apoyando te cambio el gobierno y esta vaina cambio de gobierno con tortitas son 3 de 121 menor 30 y quien más tú tienes por ahí si tiene dos o tres que están ocultas bueno está galeano también que galeano viene con una canción durísima solamente esperamos galeano que no dure dos años para tirar otra canción otra vez porque tú eres muy duro hermano mío tú tienes un talento durísimo y tú tuvo súper comercial y tú tu palabreo tu vaina tú sabes no te desaparece el camino que te necesitamos pero claro si tú quieres si tú duras tres años fuera de esto otra vez vas y otro modo tú me entiendes esperamos en dios que la cosa funcione también entendemos que todo el mundo tiene pasa por su problema personal y esto sólo entendemos me entiende lo que te estoy diciendo solamente para que lo piense tampoco es obligado pues yo sé que todo el mundo tiene sus cosas no todo el mundo tiene su problema entran entonces señores vamos a aceptar eso en el cambio de gobierno vamos a soltar eso que eso eso no 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 eso no está auto de lo que está desuniendo lo que lo que hemos hecho porque hemos tratado de unir a los muchachos y ha funcionado también otra cosa vamos a felicitar a falopa que falopa está haciendo un trabajo hermano mío aunque el loco a veces tú sabes que se le va la guagua pero el loco es duro y hay que dárselo obligado mira cómo está ahora ahora yo mismo vienen con un proyecto yo voy a ver si puedo robarme para la imagen para ponerla ahí en el leito que son varios artistas que esa es la canción que él dice que va a ser la el himno del movimiento se acuerdan cuando yo dije que el que el movimiento debe tener un himno así como está pierdo y así como en puerto rico etc etc entonces dice que esa base yo espero que sea un rap durísimo porque porque el movimiento urbano para un es un rap que tiene que ser porque no sé si oye que lo que a ti tú que está viendo esto si te gusta el contenido lo que estamos brindando lo que estamos ofreciendo con mucho amor y mucho cariño que lo hacemos de aquí del corazón de verdad porque todos son familia de nosotros dale like y suscríbete que no te cuesta nada dale like y suscríbete que tú sabes que esto esto es bacano esto es para nosotros los gritos tienen su reggaetón subir no es un reggaetón yo creo que los 12 los 12 discípulos me entiende que ellos no lo hacen casi porque esa gente no necesitan eso ya es otra cosa el punto es que tiene que ser un reggaetón aquí perdón un rap porque aquí como que ahora mismo se está metiendo mucho el dembow pero aquí el rap es lo que lo que más lo que más el género que más que más los tigres hacen rap trap una vaina así pero rápido creo que sí yo creo si lo quieren hacer dembow también se podría hacer al punto de que hay que hacerlo y yo entonces esa canción dice que va a ser el himno yo la estoy esperando con ansia porque creo que a esta si le voy a hacer una vídeo reacción o bueno voy a tratar ahora mismo no estoy haciendo vídeos reacciones por algunas cositas pero veremos a ver cómo lo hago próximamente mejor acuérdense que estamos en constante evolución no estamos arreglando cosas abriendo esto haciendo allí haciendo allí ya venimos con un nuevo logo nueva ropita nueva vaina que normalmente en esta semana llega con dios delante y venimos haciendo algunos cambios no para que el público entiende vea que estamos trabajando para mejorar la calidad y mejorar nuestro proyecto y así puedan entender que esto es muy serio y que va a ver a mi manera para mucho rato para mucho rato también quiere decirle que tenía dos días que quiero subir vídeos porque estaba haciendo una diligencia una cuestión y ahí tú sabes bregándome con una gente que venga aquí venga aquí con el movimiento pero no no es fácil que te dejen entrar porque tú sabes que le voy a dar una luz tú sabes que todo el mundo duda cuando te ven y te ven que tú no tiene mucho número todo el mundo duda pero yo te voy a decir una cosa a lo que no tenía mucho número el doctor natra no tenía mucho número que le decían lo como lujo no tenía mucho número también le decían loco también que ama el mismo lujo y ustedes vieron la foto desde que han subido esta gente de cuando estaban en esos tiempos pero entonces eso por eso a mí por eso yo no me preocupo no yo siempre sigo tranquilo voy a seguir trabajando con algo o con con la gloria de papá dios porque sin él esto no se puede y con el apoyo que tengo del equipo de trabajo y nadie vamos a seguir tirando para antes y me quedé un chico estaba un poquito como medio cabizbajo porque uno es un ser humano no uno no es un robot no dije que eso afecta a uno de que a un nivel pero por ejemplo por ejemplo años atrás cuando yo cuando yo estaba con con sin mareo y esa cosa que yo duraba para el mes y me quitaba era por eso porque a veces tú sabes cuando la gente te subestima y cuando tú estás haciendo algo que te gusta y está dándolo todo porque eso se haga realidad no por por ser exitoso no sé y la y viene alguien y te habla mal o te te tumba la nota con algún comentario despectivo chicle como decimos nosotros entonces eso también hacia para todo y me porque yo no tenía la fuerza mental ni la madurez para yo entender que eso es normal esto es normal que cuando te vean que tú te enfocado en lo tuyo que tú estás trabajando fuertemente por lograr tus sueños es normal que 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 venga un saco de gente hasta hasta familiares tuyos el que menos tú crees va a venir y te va a querer tumba nota fulano no deja eso dale banda eso mejor lo vamos a poner a usted mira esto pero cotorra el tipo lo que está viendo que tú te que tú eres duro en lo que está haciendo pero él no quiere que tú progreses porque acuérdate que la mayoría de pan a la mayoría de 18 te quieren ver bien pero no mejor que hoy yo como te quieren ver bien pero no mejor que que tú consigas para comer para comprarte unos tenisito y cada 10 años que tú puedas viajar mientras ellos hacen toda la vaina y todo por eso que hay que despertar y sabe la gente que no tiene al lado yo siempre se lo he dicho a ustedes cuando viene a veces lo que está pasando con el cambio de gobierno que quizá hay alguien que está administrando mal y le está dando cotorra los tigres indebidas cosas que no son y quieren distorsionar lo que estamos haciendo ahora mismo que está fluyendo el menor 30 por ejemplo y el decente 21 no yo no creo que ellos están para eso porque son de son dos de los artistas que más están trabajando que han tenido muy buena aceptación y creo que una unión sería mejor para hacer buena música eso lo ha pedido eso lo ha pedido el público buena música y dejar la locura ok el marketing la vaina pero hay muchísimas otras formas vuelve lo repito miren como está faló para que ahora vienen ellos con una colaboración de otros artistas creo hay artistas de brusela también ahí porque el obis white de brusela y yo no sé todo lo yo todavía no sé todos los artistas que están ahí pero yo sé que obis white de brusela de por eso lado o era no sé pero yo sé que él era de por ahí porque de ahí fue que lo conocimos a él con floppy floppy lo sacó a la luz para mí para mí porque yo no lo conocía y ahí fue que yo conocí lo vi por primera vez con floppy en brusela entonces si me equivoco pueden corregirme ahí en los comentarios entonces mi gente que le digo vamos a trabajar vamos a hacer la vaina bien vamos a dejar la locura vamos a seguir unidos vamos a entender que hay mucha gente que no van a tratar de de tronche el camino tú lo que tienes que ponerte a pensar mira cómo está fluyendo la cosa como la vaina está caminando los vídeos están fluyendo los tickets de tambúl floppy se volvió y se puso para la vuelta gracias a dios rey también volvió y se puso para la vuelta miren aquí en cómo está trabajando bacanísimo también y todos los artistas no están trabajando muy bien qué significa eso que la cosa se está dando pero no vamos a ponerle vaina negativa ni a meter el pie a meternos el pie a nosotros mismos porque así no lo vamos a lograr si oye que lo que a ti tú que está viendo esto si te gusta el contenido lo que estamos brindando lo que estamos ofreciendo con mucho amor y mucho cariño que lo hacemos de aquí del corazón de verdad porque ustedes son familia de nosotros dale like y suscríbete que no te cuesta nada dale like y suscríbete que tú sabes que todo esto es bacano verdad esto para nosotros a un vuelvo repito miren cómo va fluyendo el movimiento miren observen analicen vamos fluyendo heavy tigre haciendo la música de los muchachos durísima se le ve la evolución entonces vamos a seguir evolucionando y no involucionando o sea caminando para atrás es para adelante que tenemos que caminar aquí no somos flujo cangrejo aquí no estamos en eso esto es que me estoy mirando mucho porque cuando se apaga la pantalla tú sabes pero yo digo como hace nada más está más bien yo estoy terminando ya ya es más miren para terminar más hombre vamos a hacer la cosa bien mi gente aléjense de gente de la gente que le quieran tronche el camino hagan el coro vean si no conviene muevanlo de ahí y si conviene pues entonces vamos a hacer vamos a trabajar con con esa persona cambio de gobierno el coro está heavy está bacano si ustedes quieren una canción mejor tú sabes que yo estaba pensando que ese título de cambio de gobierno está bueno para un himno tú sabes para tirarle a los tigres a los tigres duro porque por ejemplo si el movimiento de aquí por ejemplo agarra desde de bélgica aquí y se tira con lo de madrid por ejemplo cambio de gobierno ahí sí pero no el vecino tuyo el que había tres casas de donde tú vives y esa locura vamos a hacer los cambios de gobierno con madrid cambio de gobierno con 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 lo de inglaterra o lo de francia es eso sí en cambio de gobierno con república dominicana todavía no pero en un tiempito la también le declaramos la guerra pero nosotros a esa gente que están del otro lado no a nosotros mismos en el mismo entorno porque entonces eso va a debilitar lo que estamos haciendo y lo que hemos creado piensen bien lo que le estoy diciendo oigan mis palabras no debilitaremos nosotros mismos no metemos el pie a nosotros mismos y fracasamos por nuestra inmadurez y por no entender que unidos somos mejor vamos a una tiradera con los tigres de como de madrid de para allá de esos lados los tigres de italia los tigres de francia los tigres de inglaterra de suiza que se yo donde hay movimiento y ustedes verán como la vaina va a fluir va a fluir más bacana y va a ser mejor piense solamente piense nada mi gente hasta aquí el vídeo de hoy esto fue mi manera en lo que yo te dije cruce vamos a ver con lo que como se oye esto a ver si se oye peluche perdón y nada vamos a seguir trabajando que este movimiento viene para rato para rato el que crea que nos va a meter el camino el que cree que esto no dice que no lo vamos a lograr se equivocó vamos a hacer la vuelta vamos a la vaina con papá dios delante siempre aquí no es aquí dejamos todos ustedes saben que lo que papá dios nos ve y no se olvide de sus mejores soldados de entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruces